¿Cómo nació Gaspel y sus fundadores? ¿Cómo se creó? ¿Cómo se inició? Bueno, gracias por la visita y por la oportunidad que me dan de este espacio. Gaspel aproximadamente hace 30 años, con mi hermano Ricardo y Eduardo fuimos los fundadores y bueno, acá estamos después de 30 años. Hemos estado, imagínate como todo comienzo, éramos bien chiquititos y bueno, con el tiempo y un poco todo el aporte que le hemos hecho a nosotros y algunas cuestiones que se han dado en el país, bueno, hemos tenido la suerte de crecer, ¿no? Y nosotros en realidad tenemos un multirubro, ¿por qué? Porque tenemos un negocio dividido en la parte de instalación que abarca todo lo que es agua caliente, desagües y gas, ¿no es cierto? Por otro lado tenemos dividido la parte de terminación, que sería todo lo que es porcenagato, grifería, losa, ambolamientos de cocina y tenemos otro sector que es la parte de piletas de natación, robot y después la parte de calefacción, que somos representantes de Aliston y tenemos un grupo de tareas donde hacen toda la parte de piso radiante, radiadores y socalo-radiante. O sea que tenemos un departamento técnico con profesionales que atienden todos esos sectores, ¿no? Tenemos profesionales que visitan estudios. Nosotros de repente no somos mayoristas, nos dedicamos más a las obras, al estudio de arquitectura y al público en general. ¿Cuántos empleados tienen total de 5? Y aproximadamente 25 más o menos. ¿Y analizan las vacaciones, el comercio cierra en el verano en algún momento? No, no podemos cerrar, lamentablemente por el tema de los acopios, no puedo dejar a la gente sin trabajar, entonces no vamos currando, que es un problema, ¿no? Pero bueno, creo que hay que hacerlo. ¿De vendedores, para capacitarse, o para planear la estrategia del año, o acostuman a hacer ese tipo de actividades? Sí, sí, lo hacemos, no con todo el negocio en general, porque son diferentes sectores, pero cada sector tiene un tratamiento diferente, entonces se van planificando diferentes sectores y van apareciendo un montón de inquietudes de parte del personal que se toman en cuenta, ¿no es cierto?, y se lo ponen en práctica. ¿Entre a domicilio, digamos, en las obras, cuentan con transporte? Nosotros, en realidad, no tenemos transporte propio, porque no nos conviene, de acuerdo al análisis que hemos hecho, pero contratamos, nosotros tenemos cuatro empresas de transporte que nos abastecen, y consideramos que es un buen servicio. ¿Con los clientes te acostuman a tener cuenta corriente? Y hay de todo un poco, o sea, tenés un grupo de confianza que tiene cuenta corriente, y después tenés, digamos, otros grupos que pagan de contado. La parte comercial es bastante amplia, digamos, es toda conversable. ¿Nicidad? ¿Tienen página web? ¿O sea, tienen alguna revista que se difunda? Sí, tratamos de participar de diferentes medios, o sea, radiales, previsivos. ¿Cómo cree usted que a la hora de elegir? Acompañamos a varias empresas en sus proyectos, ya no sé, no es posible, ¿no es cierto?, de tener una conducta a través de 30 años, que, digamos, no hemos faltado a la palabra, a lo que se ha tratado, y bueno, hemos ido ayudándonos permanentemente en todos los cambios que ha sufrido el mercado, actualizándonos, incorporando un montón de mercadería, ¿no es cierto?, de materiales, que seguramente algunas competencias lo tienen y otras no, y nosotros, es un esfuerzo muy grande, pero hemos tratado de reunir todas estas cosas en un solo negocio. Y nosotros competimos, ¿no es cierto?, con lo que es calefacción, en el rubro calefacción, con gente que se dedique exclusivamente a la calefacción, y así con la determinación y con los de instalación, y bueno, imagínate que cada uno a veces se dedica a un rubro específico y nosotros competimos de igual a igual con todos esos rubros, ¿no?, entonces es un esfuerzo mayor. Nosotros ofrecemos un sistema integral a la constructora o al estudio de arquitectura o al particular, que puede venir y llevarse todo, ¿no es cierto?, que no tiene que andar comprando un poco en cada negocio diferente. Principalmente tratamos de capacitar primero a nuestros vendedores o a nuestro personal, y después tratar de compartirlo con nuestros clientes, que ellos también estén al tanto de lo nuevo que va saliendo y cómo se aplica, que es fundamental. Yo le agradezco la visita que me han dado este espacio nuevamente, y la verdad que ya hay tanto para contar a través de 30 años que, bueno, creo que es suficiente por ahora. Bueno.